¡Se siente! ¡Se entiende, se entiende, es un presidente! ¡Camba, chapa, tus pies vas a andar, llegó la hora de ser poder! ¡Hace un nivel, vamos después, el que gobierne nuestra misión! ¡Evo, Evo, presidente! Todo el mar está presente. ¡Evo, Evo, presidente! Todo el pueblo está presente. ¡Evo, Evo, presidente! Todo el mar está presente. ¡Evo, Evo, presidente! Todo el pueblo está presente. ¡Faz, paz, somos paz! ¡Faz, paz, barro, paz! Todo el pueblo está presente. ¡Evo, presidente! Todo el pueblo está presente. ¡Evo, presidente! Todo el pueblo está presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!